Se deja sentir, su aroma muy sutil, como habita en la calentura de su cuerpo Sabes muy bien lo que quiero Inolvidable como huella ninguna, sus travesuras me llenan de locura Puesto pa' eso, vamos a ver si me dura, su seducción a mí me va a matar Quiero tenerla en mi cama, si está caliente me llama Le encanta estar conmigo y esa sensación me enchula, me encanta Quiero tenerla en mi cama, si está caliente me llama Le encanta estar conmigo y esa sensación me enchula, me encanta Dame un segundo y te explico como es que quiero hacerlo Acostadita en mi cama escribiendo un par de versos Tú y tu ojito claro a mí me ponen perverso Déjate llevar bebé que esto es solo el comienzo Te gusta la aventura perfecta y estás desnuda Que eres la mejor de eso, no me cabe duda, no lo niegues Beba que tú eres mi love y loba Yo soy el que te cura y el que los besos te roba Es como la droga en la noche, no te imaginas todo lo que puedo hacer contigo No matemos en la cama, cuando quieres sexo es como la droga en la noche No te imaginas todo lo que puedo hacer contigo No matemos en la cama, cuando quieres sexo es a mí a quien llama Quiero tenerla en mi cama, si está caliente me llama Le encanta estar conmigo y esa sensación me enchula, me encanta Quiero tenerla en mi cama, si está caliente me llama Le encanta estar conmigo y esa sensación me enchula, me encanta Le gustan besitos de esos tan calientes y no se quita Eres la preferida de todas las favoritas El jacuzzi, la vela, tu caliente que quema Sumergido poco a poco entrando por tu sistema Eres la beba y todo lo que pidas te lo daré Desde trajecitos cortos que te quedan tan bien Tú tranquilo y yo nervioso pendienta Cuando la toco se esfora de dos colores Te lo último y me lo gozo, baby No te imaginas todo lo que puedo hacer contigo No matemos en la cama, cuando quieres sexo es como la droga en la noche No te imaginas todo lo que puedo hacer contigo No matemos en la cama, cuando quieres sexo es a mí a quien llama Quiero tenerla en mi cama, si está caliente me llama Le encanta estar conmigo y esa sensación me enchula, me encanta Quiero tenerla en mi cama, si está caliente me llama Le encanta estar conmigo y esa sensación me enchula, me encanta G.L. The King's Boys Always King White Rose Rosa Blanca G.L. Jelfra The Motherfuckin' Big Brain Jaba Seguimos en la movie, gordos Ok Always King Developers ≠ Jelfra All I Don't I 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